Colecta y traslado de muestras de banano y plátano con síntomas sospechosos de la marchites porfusarium raza 4 tropical. Los procedimientos adecuados de colecta y envío de muestras son esenciales para diagnosticar la presencia de la marchites porfusarium raza 4 tropical, también conocida como FOC R4T. El primer paso para colectar adecuadamente las muestras es reconocer correctamente las plantas sospechosas de estar infectadas porfusarium raza 4 tropical. Para tomar las muestras se deben seguir los siguientes pasos. 1. Revise la lista de materiales y utensilios necesarios para la colecta de muestras antes de dirigirse al lugar de muestreo. 2. Localice la planta sospechosa y documente fotográficamente. 3. Coloque un pediluvio portátil con solución desinfectante en el límite del área señalada con cinta amarilla. Desinfecte el calzado antes de ingresar al área sospechosa. Máximo deben ingresar dos personas al área de muestreo. 4. Verifique los síntomas y regístrelos en el formulario para la toma de datos de campo. 5. Georeferenciar el punto. 6. Coloque un segundo pediluvio portátil o tapete con el desinfectante a una distancia de 1 a 1.5 metros de la base de la planta sospechosa y asegúrese que cualquier persona que entre o salga de la zona desinfecte adecuadamente el calzado. Use botas de hule. 7. Colóquese los guantes quirúrgicos y realice un corte longitudinal en el pseudotallo con la herramienta previamente desinfectada a una altura de 50 a 100 centímetros de la base de la planta. 8. Extraiga un fragmento de pseudotallo de aproximadamente 15 centímetros de alto por 10 centímetros de ancho por 3 a 5 centímetros de profundidad. Evite tomar muestras de áreas donde exista descomposición avanzada de los tejidos. 9. Tome fotos del interior del corte realizado para verificar síntomas internos. 10. Coloque el fragmento de pseudotallo cortado en una bolsa o bandeja plástica limpia, evitando el contacto con el suelo. Con las pinzas, extraiga el fragmento de pseudotallo de 3 a 10 centímetros de longitud que presente los síntomas típicos de la enfermedad, coloración café rojizo. 11. A continuación, colóquelo sobre una toalla de papel absorbente estéril y doble la toalla para cubrir los haces extraídos. Luego colóquelo dentro de un sobre doble de papel impermeable o preferiblemente en viales estériles con tapa. 12. Una vez colectadas las muestras, coloque el fragmento de pseudotallo inicialmente retirado en la posición original. Aplique un insecticida y cubra el área con cinta adhesiva resistente a la humedad para no dejar expuestos tejidos de las plantas muestreadas, reducir la esporulación y la diseminación del patógeno por insectos u otros animales, así como por la lluvia y el viento. 13. Cambie de guantes siempre que sea necesario y coloque los mismos en bolsas de descarte. Esterilice la superficie de utensilios empleados mediante uso de alcohol, amonio cuaternario o hipoclorito de sodio, siempre que sea necesario durante el proceso de muestreo. El uso del material descartable puede ser una opción. 14. Al concluir el muestreo, guarde todo el material utilizado en bolsas apropiadas para su posterior descarte apropiado y bioseguro. 15. Identifique la planta muestreada con una cinta de color y señalice el área como de acceso restringido. Estas deben permanecer así antes y durante el proceso de colecta y diagnóstico de la plaga. 16. Ubique las muestras colectadas e identificadas en una hielera refrigerada para el traslado de las mismas al laboratorio. Considere también que la muestra debe mantenerse en refrigeración en laboratorio de 4 a 8 grados centígrados por un período no mayor de cinco días. La muestra colectada debe ser identificada utilizando los datos e información recomendada por la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria. Seguir estrictamente los procedimientos correctos de colecta, envío y conservación de muestras ayudan a un diagnóstico confiable y disminuye los riesgos de diseminación del patógeno. OIRSA, Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria. Alliance Bioversity International y SIAD Centro Internacional de Agricultura Tropical. FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.